Los fanáticos a la lucha libre en Oaxaca pudieron disfrutar el pasado fin de semana de una buena función en la arena Pepe Cisneros, y es que aun cuando días antes del evento se anunció que no vendría Gronda por problemas de salud, Pierrot Jr. supo cubrir ese hueco y lo hizo de maravilla en la pelea estelar de Tercias, en las que hubo rudos de los dos lados, los cuales se brindaron al máximo para los amantes del pancracio que se dieron cita para esta cartelera en la que Pierrot Jr. estuvo acompañado por Super Águila y el Fugitivo, mientras que Tony Cisneros, quien le aplicaran el martinete en el último round, salió al ring con Dark Espiritu y Rey Apocalipsis, Tercia que perdió la estelar ya que fueron más rudos Pierrot y compañía. En la lucha semifinal de campeonato, se enfrentaron en el ring Máscara Sagrada Jr. y Black Hysteria, rivalidad que ha subido de tono en la Pepe Cisneros, y que el pasado domingo, gracias a las canalladas del checo referee en esta ocasión, Black Hysteria consiguiera el campeonato después de flagrante foul en el encordado, en lo que para los rudos, fue una visita casual de Tony Cisneros, quien distrajo la atención de todos, mientras Black Hysteria con artimañas, vencía al técnico con patada en región prohibida. En la tercera lucha especial, Luz Clarita y mi Máscara y mi campeonato, ¿cómo es? En la tercera lucha especial, Luz Clarita y Endeavor sucumbieron ante Challenger y Zombie, en un combate en el que fueron necesarios 3 rounds que tuvieron de todo, incluidos besos del exótico para sus rivales y para nuestro enviado especial Gustavo Gutiérrez, quien en todo momento estuvo atento de lo que sucediera con Luz Clarita. Al final los rudos se llevaron el compromiso, zarandeando a los técnicos en la tercera caída, en la que fue una función que disfrutaron grandes y pequeños en la arena Pepe Cisneros. Con imágenes de Gustavo Gutiérrez, informó para MBM Deportes, Pablo Vásquez.